Compañeros y respetabilisísimas compañeras, después de ver un resumen de las válvulas, porque es muy importante lo de las válvulas, si no imagínense un carro sin válvulas, pues no puede empujar gasolina al motor, entonces nosotros compañeros también necesitamos nuestras válvulas muy chulas, que estén al millón, entonces y después de haber visto el resumen muy bonito de esas válvulas, vamos a ver que también el corazón necesita sangre compañeros, no todo la expulsa, necesita sangre nuestro corazoncito, también sobre todo el miocardio, el miocardio que es mío, no te lo presto, no, no es cierto, el miocardio se llama así porque ya sabes, es el músculo principal del corazón y tiene que es un músculo muy poderoso, lleno de potencia, entonces necesita cuánta sangre, pues un montón, yo no, un montón de energía, por lo tanto necesita una buena cantidad de sangre también compañeros, no nomás así, tantita y ya, entonces al corazón le debe de llegar sangre también, dice aunque es pequeño, ¿verdad? del tamaño de un puño ya dijimos, el corazón recibe el 5% de suministro de sangre del organismo, fíjate, es mucho, ¿por qué? porque vuelvo a repetir, tiene músculos poderosos para impulsar la sangre a todo el cuerpo, asegurar que el corazón reciba un suministro abundante de sangre es esencial para garantizar un aporte constante de oxígeno y nutrientes y la eliminación eficiente de productos de desecho que requiere el miocardio, acuérdense, la función de la sangre de todos los fluidos sanguíneos es suministrar oxígeno y eliminar también lo que ya no se ocupe, entonces ahí vemos un corazoncito donde entra sangre desde el cuerpo por la vena cava, sale por la arteria aorta y sus bifurcaciones, aparte de esa sangre va hacia el pulmón para oxigenarse y luego regresa del pulmón otra vez, regresa a la aurícula izquierda y ventrículos izquierdos, ¿sí? bueno, ventrículo izquierdo, perdón, ¿sale? entonces, compañeritos, el endocardio recibe sangre en forma directa del interior de las cámaras cardíacas, solamente el endocardio recibe sangre directamente, lo demás llega por la arteria aorta, ¿sí? para el miocardio y la parte externa y para todo lo demás que tiene nuestro corazoncito, que son músculos también, que es la pared interventricular, que es todo lo que ya nos estamos familiarizando con ellos, espero que ya estén familiarizados y que no pongan cara así cuando yo hablo de cosas, ¿verdad? entonces fíjense, por las venas entra sangre que viene desde el cuerpo, las venas son de color azul porque transportan sangre sin oxígeno, desoxigenada, la vena cava entra a la aurícula izquierda y la aurícula izquierda baja el ventrículo izquierdo, de ahí va al pulmón a través de una válvula que ya vimos, tricúspide, ¿sale? luego del pulmón se regresa, entra hacia la aurícula izquierda, baja al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo a través de la válvula aórtica comunica, comunica hacia la arteria aorta, la arteria aorta saca esa sangre hacia el cuerpo por varias bifurcaciones que vamos a ver después, pero el chiste es que parte de esa sangre debe de ser benéfica para el propio corazón, ¿sí? entonces el corazón tiene sus propias arterias que le van a transmitir ese oxígeno, esa sangre oxigenada, ¿sí? y tiene venas también para que esas venas lleven sangre al mismo, ahí mismo al corazón para que se vaya al pulmón y se vuelva a oxigenar, es un circuito, es un ciclo, entra sangre desoxigenada, sale sangre oxigenada, entra sangre desoxigenada, sale sangre oxigenada, entonces ya vimos que el resto del corazón es irrigado por las arterias coronarias, estas son las arterias coronarias, estas rojitas grandotas, estas surgen de la aorta justo después de la válvula aórtica que estamos por aquí, ¿verdad? aquí está la aorta y por acá va a estar, por dentro va a estar la válvula aórtica, aquí estamos viendo el corazón por fuera, aquí estábamos viendo el corazón por dentro, ¿cuántas arterias hay? bueno vamos a ver, hay una aorta que se llama ascendente, hay un arco aórtico donde se dividen varias ramas de la aorta principal que es gruesísima, entonces el arco se llama así porque forma, pues un arco, tenemos la aorta coronaria izquierda, que es esta de aquí, ¿con quién se comunica? con toda la parte izquierda del corazón, vemos la aurícula izquierda acá arriba por fuera y empezamos a revisar en este caso las arterias, arteria descendente anterior izquierda, arteria descendiente posterior, ya dijimos que lo posterior está por detrás, lo anterior está por delante, vemos el ventrículo izquierdo irrigado, necesita sangre para poder funcionar ese músculo, ese miocardio del ventrículo izquierdo, es el más poderoso, es donde están las principales arterias, del corazón, del corazón, repito, del corazón, luego tenemos el ventrículo derecho con sus, también sus ramas marginales de la aorta o arterias cardíacas, aquí están, vienen por el margen, vienen por fuerita, vienen superficiales, hay internas, son las que están un poquito más este, más claritas, son las posteriores o mediales, y aquí vemos una rama marginal que está por encima, va a cubrir al miocardio por la parte de encima, estas por la parte de adentro y por la parte de atrás, los capilares son los más chiquititos, son las derivaciones de las arterias principales, las más chiquititas son las que finalmente dejan su oxígeno para que el músculo cardíaco funcione bien bonito, tenemos la aurícula derecha, la arteria coronaria derecha, que es esta, y que se va bifurcando en ramas, aquí está, surgen de dónde, de la aorta, en este caso de la aorta ascendente, vean de dónde surge la arteria coronaria izquierda, también de la aorta ascendente, lleva sangre oxigenada, el corazón también necesita sangre oxigenada, aquí vemos una partecita del tronco pulmonar, que va a llevar sangre a los pulmones. Vamos a ver tres principales arterias coronarias, sus ramas y zonas que rigan, tenemos la primer, la primera, este, arteria que se llama descendente anterior izquierda, que irriga, irriga el frente y costado del ventrículo izquierdo y el vértice del corazón, la puntita, las ramas principales se llaman diagonales septales, ¿sí? Así se llaman esas arterias, sus ramas que derivan de la principal que es la descendente anterior izquierda, ¿ok? La descendente anterior izquierda, ese lado izquierdo, esa es la descendente, va de arriba hacia abajo, por eso se llama así, ¿sí? Y van así, y esas son las ramas, esas ramas, entonces se llaman diagonales septales. Número dos, segunda arteria, arteria circunfleja, que irriga dorso y costado del ventrículo izquierdo, dorso es la parte de encima, su rama principal se llama marginal oblicua, arteria circunfleja, es esta de aquí, va por el dorso, por encima, por encima, por encima, y sus ramitas que van a derivar en la parte de atrás sobre todo, se llaman marginales oblicuas, marginales al margen, a los lados, ¿sí? ¿me explico? Muy bonito, bueno. Luego está la coronaria derecha, la descendente izquierda, el lado izquierdo, el lado más potente del corazón, y luego viene la coronaria derecha, poquito menos potente. Que irriga, obvio, el ventrículo derecho, la base del corazón, y el tabique interventricular. Eso es lo que irriga la coronaria derecha, ventrículo derecho, tabique interventricular, que estaría aquí en medio y por dentro, ¿sale? E irrigaría también la base del corazón, la base del corazón. ¿sale? Luego, ¿qué ramas tiene la arteria descendente posterior? Arteria descendente posterior, arteria descendente posterior, aquí vienen las arterias descendentes posteriores, están en la parte de atrás, dijimos, ¿verdad? Aquí está, miren, arteria descendente posterior, están en la parte de atrás del corazón, ¿sale? Por eso es posterior. Bueno, todas esas son derivaciones de la aorta, que es la principal. Sí, este cuadrito, este, sí, anótenlo en su libretita muy bonita, y sobre todo, repásenlo, nada más son tres principales. Y vamos a ver, a lo mejor las ramas no las pedimos, pero sí, ¿qué suena irrigando el corazón? Para que el corazón funcione bien. Y a continuación, un bonito caso clínico, aquí le vamos a parar a esta pequeñísima parte de este video, y vamos después con un caso clínico, ya saben, ¿sale? Me encantan a mí los casos clínicos, muy buenos. ¡Sale! ¡Bye!